Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia, un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien, de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, gracias por su preferencia, www.tvmonarca.com, ahí puede ingresar nuestra página en cualquier parte del mundo, a su televisión con internet, su teléfono, su computadora y nos sigue las 24 horas del día en alta definición, gracias. Vamos a saludar a todos nuestros televidentes acá en el oriente del estado de Michoacán, donde los recibimos este fin de semana, todos nuestros visitantes con mucho gusto acá en el oriente del estado de Michoacán, un saludo también a todas las personas que nos visitan de Querétaro, Guanajuato, toda la zona de los azufres, las presas, siempre recibe visitantes de estos estados de la República, Querétaro y Guanajuato, incluso de Jalisco también viene mucha gente a los balnearios de los azufres. Sean bienvenidos acá al oriente de Michoacán, ciudad de Hidalgo, que tiene la región de balnearios de aguas termales más hermosa, y las presas Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos, donde pueden degustar de ricas truchas, tilapia, así es que véngase al oriente, entrando por el oro, pueblo mágico, un saludo al oro. Después usted adentrándose a Michoacán, viniendo del estado de México, rumbo al poniente, está Tlacotepec, junto con Tlalpujagua, Venta de Bravo, pueblos que puede visitar, hermosos, Contepec, Angangueo, hacia ahí de Tlalpujagua, hay dos opciones para llegar a Angangueo, desde Tlalpujagua, hacia el sur a Angangueo, a Ocampo, a Zitácuaro, o bien rumbo a Aporo, Irimbo y Ciudad Hidalgo, o bien por Marabatío, rumbo a Ciudad Hidalgo, hacia el sur, sin cingareo, llega a Irimbo, llega a Ciudad Hidalgo. Un saludo para todas las personas que nos siguen también allá en Valle de Bravo, a través de Maxi Cable, Canal 31, en Zitácuaro, Telecable, Canal 44. Recuerden, nuestros televidentes, que ya pueden contratar internet en el sistema de telecable, en el cual nosotros estamos llegando allí a Zitácuaro, ya hay servicio de internet, para que no se cambie a otro. Aquí hay transmisiones en alta calidad, es fibra óptica, la de los sistemas de telecable, por lo tanto, pues tienen mejor calidad de imagen, y además ya con internet. Tiene un paquete muy atractivo, Telecable, Canal 44, allí en Zitácuaro. Estamos en Cungapeo, también con Maxi Cable, Canal 31, y en Tuxpan, Maxi Cable, Canal 31. Les pedimos que nos hablen por teléfono, si es que no llega el noticiario, por alguna razón, llámenos, nosotros corregimos eso, en Tuxpan, Michoacán. Exija allí a Maxi Cable que le pongan en noticiario la programación de TV Monarca. Llame por teléfono a los sistemas de telecable de Jungapeo y Tuxpan y Valle de Bravo. Bien, este día celebran su onomástico, ahí están nuestros teléfonos, a sus órdenes, con mucho gusto agradecemos que nos llamen, y tenemos el WhatsApp para que nos envíen fotografías de alguna fotodenuncia, algo que vea mal en su comunidad. Y les vamos a agradecer a nuestros paisanos en Estados Unidos, que nos llamen, con mucho gusto atendemos sus llamadas. Estos son los teléfonos que tenemos para ustedes. Este primero de septiembre, mes de las fiestas patrias, y este mes se consagra, según la feligrecía católica, a San Miguel Arcángel, todo este mes. Hoy felicitamos a todas las personas que llevan por nombre Remedios, tanto hombres como mujeres. Un saludo a Remedios, allí, quien es contadora en Interceramic de Ciudad de Hidalgo, siempre con mucha diligencia atendiendo a los que realizan sus compras en Interceramic de Ciudad de Hidalgo. La señorita Remedios, hoy que está de fiesta, mantelen largos y servilletas cuadradas. Felicitamos a todas las personas que llevan por nombre Josué, Egidio, Augusto, Arturo, Ana, a todas las Sanitas, felicidades. Constancio. ¿Quién más tenemos? Vicente. Hoy el Congreso abre su sesión, su sesión del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Bandera a toda hasta... Bien, pues, este mes es definitorio, estos primeros 15 días saldrán todos los candidatos a presidentes de la República. Xochitl, pues ya, es la primera que está asegurada. Muy bien armado, ¿no? No sé quién maneje todo el tinglado allá arriba, a ver, o arriba. Cómo van escogiendo a los que nos van a gobernar. Nosotros viendo nada, ¿sí verdad? Bueno, así es la política, hombre. Desde la revolución, no sé si alguna vez nuestro voto haya definido quiénes son nuestros presidentes de México. Perdón que seamos tan escépticos, no sé si qué. Así está. ¿El día qué? ¿Cuándo es el día 3? ¿El día 4? No sé. Se define lo de Morena. Ahí está entre 3. Van a ver los gurús que nos gobiernan, a ver qué conviene, cómo nos siguen manipulando. Y Claudia Chamban, yo no la veo como les dijera. Si de verdad es así, no maquiavélicamente programado todo, ¿a quién le van en una, en un debate de Chamban y esta Xochitl? Hagan sus apuestas. Bueno, Xochitl, ¿les puede atizar a Ebrard y a…? Bueno, Ebrard es muy parlamentario. Ebrard sabe, está muy preparado, ¿no? ¿Quién sabe allí cómo sería el debate entre Ebrard y Xochitl? Adán Augusto también está preparado, tiene mucho conocimiento, es un viejo lobo de mar desde que estaba en el PRI. Y todavía no, 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 no sabemos a última hora que pueda haber un cambio y que no sea Claudia Chamban. Lo vemos difícil, pero ya ve que en México, en cualquier momento donde uno menos se los espera, salta a la liebre. Y pudiera ser la sorpresa Marcelo Ebrard. Vamos a ver si ya definieron quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México. Si decidieron que sea Xochitl, pues le van a poner allí una blandita de opositora o de opositor. Y si definitivamente la intención es que siga Morena, pues a ver, a ver cómo callan a Xochitl. Claro que sí se puede. Bien, pues así están las cosas, así es que vamos a irnos con... Nos vamos siempre con la voz, ¿verdad? En la edición web. Hoy no tenemos edición impresa, no nos llegó. No sé, siempre hay imponderables, ¿no? Vamos... Esta foto ayer se publicó antes de que... Pues esta... Beatriz Paredes, mujer somne, ¿eh? Como política, la señora Beatriz Paredes. Y también Xochitl, siempre, a pesar de la presión de los priistas, dijo, no, a mí me gustaría que se fueran hasta las votaciones que estaban programadas para este domingo, ¿no? Muy complicado, pero ahí estaban. Pero realmente, pues sí, las encuestas sí favorecían a Xochitl. Nada más que se arrocinó y el propósito negro es de que... Pues si bien favorecían a Xochitl, pudieran, este... De alguna manera, ponerle más complicado, porque Beatriz Paredes también vino creciendo. Y aunque era un promedio, me imagino, entre la votación que se iba a dar este domingo, por los que se registraron, de Michoacán, se habla que se registraron 68 mil ciudadanos de diferentes partidos para poder votar en la interna de esta coalición. coalición. Más de dos millones, parece que, en el país. Y la otra es, porque no vamos a decirlo, que le hayan temido al movimiento que sabe hacer esa experta Beatriz Paredes también para movilizar tantos años en el PRI. Entonces, supongamos que hubiera ganado esta Beatriz Paredes, pero en las encuestas Xochitl tendría que haber una definición. Pero, en fin, total, que ya es Xochitl la candidata por PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República. Bien, a un año de elecciones persiste crisis de seguridad y derechos humanos en México. Pues sí, lamentablemente no sé si no funcionó bien la estrategia del presidente para bajar la inseguridad. Sabemos que se dejó crecer y era una bola de nieve tremenda. Aquí lo dijimos cuando entró López Obrador como presidente que iba a acabar con la inseguridad y que todos los días en la mañana a las seis iba a tener todas las partes y para... No pudo. No pudo. No era fácil. También le dejaron el cohete grandísimo y los analistas incluso decían también que era que este procedimiento de pacificar a México iba a llevar dos o tres sexenios. Imagínense qué desgracia, ¿no? Pero realmente pues aquí ya lo que se quería era que no creciera ya no digamos que la terminaran sino que no creciera y no no le funcionó lamentablemente. Con todas las buenas intenciones del presidente le fallaron y le han fallado su equipo de seguridad. No sabemos o si él tenga su propia estrategia y y también le haya fallado. Hoy se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán con descargas eléctricas y granizo. Necesitamos agua, 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 mucha agua porque los mantos freáticos hoy abriendo pozos por todos lados. Así es que quién sabe y bueno se llegó el momento a prohibir la apertura de pozos por las sequías que había hace años y ahora que está habiendo más sequías se permiten aperturas de pozos sin ton y son. En Michoacán hay 5.393 personas desaparecidas en fenómeno creación 2021 a 2023 en esta otra nota de la voz de Michoacán. Conductor intenta ganarle el tren y su camioneta es impactada en Morelia. No sé si sea cierto es una razón física que cruzar las vías del tren cuando está cerca la locomotora viene causando una fricción tremenda la locomotora que causa obviamente aspectos eléctricos imanes o de fricción y de todo que al final es lo mismo ¿no? Están conjugados los imanes con la electricidad la electricidad hace que funcione se proyecten atractivos atracciones perdón y que para los motores cuando están ya cruzando la vía esa energía que está produciendo el tren cuando viene cerca provoca que eléctricamente haya ahí algún corto o alguna interferencia en los motores y los pare leí ese ese dato científico ya hace tiempo por eso no se los explico en detalle pero más o menos esa es la razón que hay que falle los motores al momento en que pues la gente acelera más para pasar el tren pero ese fenómeno físico que provoca la fricción del tren para los motores y la prueba está que por más que le aceleran se quedan ahí parados y hay otros que la inercia quizás si los lleve a poder pasar pero hacen mal el cálculo y pácatelas es preferible que viene muy lejos no pues párate mejor esperamos a que pase más vale llegar tarde que nunca aumentaría salario mínimo entre 10 y 15% el siguiente año proyectan economistas Chiapas rompió el récord de Guinness con la elaboración de la bola más grande de queso a ver cuánto pesará esta es viernes pues hay que relajarnos un poco ¿no? este este queso tipo que esto este que se estira ¿cómo se llama? Oaxaca tipo Oaxaca y fue Chiapas el que rompió el récord bueno es tipo Oaxaca que en Europa se llama de otra manera también más de 80 trabajadores y 10 empresas de lácteos lograron la meta de enrollar más de media tonelada de queso tipo Hebra híjole Pijijiapan el municipio mexicano de Pijijiapan conocido por hacer los mejores quesos del estado de Chiapas rompió el récord Guinness con la elaboración de la bola más grande de queso tipo Hebra conocido gastronómicamente en Chiapas como quesillo y por acá hacer tipo Oaxaca nosotros lo conocemos así aquí las bacterias conspiran a favor de los productores de queso expresó Carlos Alberto Alvores presidente municipal a lograr la meta en su cuarto intento de elaboración más de 80 trabajadores y 10 empresas de lácteos lograron la meta de enrollar 558 kilos de queso tipo Hebra estableciendo un nuevo récord mundial en su categoría y logrando la hazaña en tres horas entre el júbilo de cientos de personas originarias de la región que gritaban si se puede esperaban de los resultados esperaban los resultados eso de los resultados del pesaje final esta es la primera vez en la historia que los pobladores vivieron esta grata experiencia la larga espera generó nerviosismo ante la decisión inapelable del representante enviado por el comité de récord Guinness quien exigió el cumplimiento de la normatividad a cabalidad así debe ser para otorgar el reconocimiento a la población de Pijijiapan después del anuncio del récord oficial le fue entregado el reconocimiento al presidente municipal para luego repartir en 300 de personas una porción de este exquisito producto artesanal 500 quedamos 58 kilos de queso bueno 558 kilos más de media tonelada pues ahora se se dieron gusto los de Pijijiapan desde el anuncio de este evento se generó una gran expectativa en redes sociales medios de comunicación nacionales y estatales e influencer que arribaron y dieron a conocer a este pueblo ganadero perteneciente al sureste de México los pobladores señalaron estar satisfechos y orgullosos de ser reconocidos mundialmente por su trabajo diario aprendido en generación en generación por cientos de años así lo manifestó Victoria Gómez González pobladora de Pijijiapan vamos a ganar la verdad es que sí aquí tenemos los mejores queserías yo vivo al lado de una quesería y les echo porras también bueno pues felicidades cuando menos que en algo seamos reconocidos en México en deporte andamos muy mediocres en cultura igual en música también ya si quieran en esto que nos reconozcan aunque muchos niños en matemáticas han ganado posiciones mundiales la ingeniera opositora que competirá por la presidencia de México Xochitl Galvez bueno a ver vamos a ver quién es un poco más de para los que no conozcan mucho la trayectoria de Xochitl Galvez tiene 60 años saltó a la política en el 2000 de la mano del entonces presidente Vicente Fox como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas bueno es senadora del Partido Acción Nacional ingeniera de origen indígena será la candidata presidencial de la coalición opositora Frente Amplio por México en las elecciones de 2024 una carrera en la que tratará de rentabilizar sus enfrentamientos con el presidente mexicano Manuel López Obrador tiene 60 años ya lo dijimos ha sido la opositora que más formalmente se ha enfrentado a López Obrador lo que le ha otorgado una gran visibilidad en la opinión pública que ahora intentará emplear a su favor el encontronazo más sonado ocurrió el pasado el 12 de junio cuando López Obrador la ignoró al ir a participar en una de sus ruedas de prensa diarias un juez le había otorgado el derecho a réplica después de que el mandatario pusiese en su boca una declaración errónea pero la dejaron a las puertas del palacio bueno ahí entendí que este presidente en lugar de gobernar se encerró en su palacio y no escucha a nadie y si me encabroné porque si es de palabras así altisonantes Xochitl no encontró la palabra adecuada que dice enojé y si dije hay que abrirla y la vamos a abrir afirmó este jueves en ruedas de prensa voy a ser la próxima presidenta de México remarcó si ustedes van yo voy de padre Otomí y madre mestiza Galvez pasó de vivir una infancia humilde en la localidad de Tepatepec en el estado de Hidalgo estudió ingeniería de computación en la Universidad Nacional Autónoma de México donde se especializó en robótica e inteligencia artificial pasó luego al sector privado donde fundó varias empresas tecnológicas en 1999 el foro económico de Davos la reconoció como una de las 100 líderes globales del mundo la primera mujer mexicana en lograrlo apenas un año después saltó a la política de la mano del recién electo presidente Vicente Fox allá por 2006 como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas desde entonces no se ha separado de la vida política del pan ni de las causas de los pueblos originarios dándole una visión social a su labor pública que ha continuado durante esta legislatura presidiendo la Comisión del Senado de Asuntos Indígenas antes de ello en 2010 trató sin éxito de ganar la gubernatura de Hidalgo y en 2015 se erigió como jefa de la delegación Miguel Hidalgo de marcación interna de la Ciudad de México pese a que durante buena parte de su carrera ha destacado como una política más bien moderada dentro de un partido manchado por asuntos como la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2006 2012 que derivó en niveles de violencia inauditos ha sido durante esta última etapa en el Senado cuando Galvez ha dado rienda suelta a su lado más aguerrido la primera de sus sonadas ocurrencias sucedió el 29 de marzo del 2022 cuando llevó al Senado una réplica elaborada con piezas de Lego de la conocida como Casa Gris la cuestionada propiedad de un contratista de petróleos mexicanos de Pemex en la que José Ramón López hijo de López Obrador vivió en Houston Estados Unidos dijo yo sé que a este gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan o más bien no le gusta que lo cuestionen que le exijan transparencia y rendición de cuentas no se han tomado el gobernar en serio se lo toman a juego así que les traigo un juego para ver si les gusta dijo entonces muy sarcástica ¿verdad? esta es más o menos una imitación de lo que era la casa donde vivía el hijo de López Obrador allá en Texas bueno la última de sus estrambóticas protestas fue el pasado abril cuando se encadenó a la tribuna de la sede alterna del Senado Jicotencat donde legisladores de Morena se disponían a sesionar durante la noche para exigir el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI que por cierto pues no eligieron bueno pues ahí tienen parte de lo que es esta mujer aguerrida Xochitl Galvez del Estado de Hidalgo no se sabe si esté casada o no aquí nos preguntan si tenga esposo o no tiene hijos de eso se habla poco de su familia yo creo que él ya de querer que permanezcan un poco de perfil bajo si tiene su esposo si tiene sus hijos si tiene razón ante esto que es hoy muy difícil bueno vamos a ir conociendo más de ella ¿no? como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a ver qué pasa lo que sí sé es que si son dos mujeres pues se van a dar con todo no sé Movimiento Ciudadano si también lancé a una mujer ¿no? se hablaba de Patricia Mercado no sabemos o si por allí claro que a a Morena al presidente de la república le conviene que Movimiento Ciudadano vaya en forma independiente porque de acuerdo a las probabilidades de la línea política que tiene Movimiento Ciudadano puede quitarle más votos a la coalición que a Morena entonces si va solo pues va va a ir allí afectando un poco a la coalición por otro lado pues no han podido ya se les fue un liderazgo grande que es el gobernador de de Jalisco se sale de Movimiento Ciudadano dice que pues con justa razón son partidos de un único dueño igual que el Verde Ecologista igual que el PT y Movimiento Ciudadano partidos esquiroles para muchas cosas y a completadores diríamos para otras entonces pues son más fáciles de manipular siendo uno el dueño de un partido político en el siglo XXI un dueño por estos partiditos que se acomodan a ver quién les da más lana no nos hagamos para eso son para que los partidos de arriba bueno la oligarquía que nos gobierna porque estás arriba del presidente arriba están los grupos que nos han gobernado después de la revolución por la falta de participación y compromiso cívico político electoral de usted de mí de todos los mexicanos por eso nos han gobernado así más de 100 años dilapidando la riqueza del país y haciendo millonarios y millonarios que después se van a disfrutar por todo el mundo de sus riquezas gracias a la apatía suya y nuestra no entendemos vamos ahora a irnos con más información si somos apáticos a nivel local municipal imagínese a nivel nacional nos vale quien nos ponga para consolidar control del ejército en la guardia nacional se go presentará nuevas reformas Luisa Alcalde Luisa Alcalde secretaria de gobernación argumentó que hay que darle el control operacional de la guardia nacional a Sedena para que permita que tengamos una guardia fortalecida pues si está complicado es que todo lo corrompe la la delincuencia y si no se dividen en diferentes niveles debe de seguir existiendo o sea ya era un proyecto muy bueno pero maquiavélico que es el único mando se acuerdan debe de haber mandos independientes si hay mando único pues se acabose porque hay hay cañonazos de millones de dólares para controlar al mando único que los ayuntamientos tengan su policía con la autoridad para detener a un policía federal que esté cometiendo un delito si es un solo mando quien va a detener al policía federal o al policía estatal que en un momento dado si hay ilícitos que venga la policía estatal y detenga incluso al ejército si cometió alguna atrocidad y así viceversa pero eso del mando único nosotros desde el principio desde que Peña Nieto lo trató de impulsar lo criticamos la policía debe tener su policía municipal autónoma dentro del marco legal la policía estatal la policía federal el ejército por su parte y la marina por su parte mando único ya nos quieren preparar para una dictadura o qué además no hay estrategias no hay estrategias todo es a tole con el dedo bueno aquí viene un comentario cambiando de tema si los primeros seis meses alimentas a tu bebé solo con tu leche es menos propenso a la obesidad especialistas del instituto destacan que los bebés que toman leche materna cuando menos los primeros seis meses de vida tienen menos riesgo de padecer obesidad y sobrepeso y además más defensas para su salud y más salud para su mamá fíjense la naturaleza es sabia hoy nos quieren cambiar todo 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 lo que por naturaleza y millones de años la humanidad ha ha sido creada para eso no pues que las innovaciones tecnológicas cambio de sexo y demás no es real esto del cambio de sexo estoy hablando físicamente no no se da la mujer es mujer el hombre es el hombre claro que las los homosexuales y todo eso tienen otra otra origen y debe ser respetado y debemos ser tolerantes estoy hablando de la cuestión física nada más lanzan convocatoria para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Uruapan ponen en marcha reemplacamiento de nomenclaturas de calle de Lázaro Cárdenas de Ciudad Hidalgo no hay nomenclatura años décadas nosotros hicimos un primer intento como asociación había un comité de vialidad en el gobierno del presidente municipal Sabino Padilla ahí me invitaron como comité de vialidad honorífico no era un empleo ni nada y fue cuando empezamos a cambiar las calles que eran de doble sentido que ya prácticamente no se podía este pues circular bien la calle Cuauhtémoc era doble sentido la pusimos de uno la avenida Juárez era de doble sentido la hicimos de uno Melchor Ocampo igual y mejoró totalmente la circulación quedaron algunos puntos que todavía no se han solucionado pero sirvió no sé en qué año fue el gobierno de don Sabino y hoy hace falta otra reestructuración vial donde se invite a la sociedad para que den su opinión no porque le queramos ordenar al presidente que haga cuando hay un criterio amplio se aceptan todas las opiniones López Obrador no las acepta pero esperemos que los presidentes sí porque estamos más más en contacto con las comunidades municipales ¿no? bueno ahí tenemos nuevos un estudio abre nuevas vías para fortalecer a las células inmunitarias contra el cáncer que más tenemos muere modelo argentina de 43 años a causa de una mala práctica de operación estética híjole híjole cuántos han muerto por eso cientos no se sabe porque muchas veces tardan las consecuencias en aparecer si cae en manos de un doctor que no le haga una buena cirugía es un riesgo grande Richard Gere celebra 74 años y estrena nueva cinta un gran actor este Richard Gere están acabando estos actores auténticos actores Anaí revela que sufrió un paro cardíaco por desórdenes alimenticios pues sí porque se está exacerbando la estética física por encima de la salud de modo hay personas que se obsesionan en tener belleza física entre comillas poniendo en riesgo su salud pero pues ellas mismas llevan las consecuencias bueno nos vamos ahora a que nos toca ir a facebook ya pasamos las internacionales no ahora como que nos brincamos vamos a irnos las notas nacionales vamos a internacionales para ustedes bueno es que tenemos que aprovechar las informaciones que nos llegan de momento para ustedes tenérselas al minuto bueno nos vamos ahora Bolivia dejó de buscar gas durante una década ahora pues va por más exploraciones de gas no debería haber ocurrido nunca dice infantino sobre el beso de rubiales bueno no sé en qué haya quedado eso si está muy callado todo allá en España muere soldado israelí y hombre palestino tras ataque en Cisjordania una guerra subyacente de décadas histórica corte suprema de Brasil cierra jornada con victoria parcial a favor de indígenas que defienden en la Amazonia estamos con ellos Hong Kong garantiza vuelos y cierra escuelas por el tipón Saula el papa llega a Mongolia y envía un mensaje de unidad y paz a China decenas de guardias retenidos por presos en Ecuador bueno esto en en América Latina es muy común ¿no? bien nos vamos con notas nacionales de El Excelsior el diario de la vida nacional y la voz de Michoacán a partir de ya estaciones del metro de la ciudad de México hay algunas que ya no reciben boletos solo tarjeta bueno estuvieron anunciándola durante mucho tiempo transportistas de Esquicia a la México Pachuca cierran ambos sentidos de la vialidad imagínense por cualquier situación ya sea por negligencia de autoridades ciudadanos grupos sociales cierran vialidades que causan pérdidas millonarias al país en año pérdidas millonarias en México es en el único lugar donde se permite la obstrucción de vialidades y sobre todo de grandes vialidades en ninguna parte del mundo ni Rusia ni en Cuba ni en Estados Unidos mucho menos en China en Estados Unidos si aceptan las protestas donde no se impida el libre tránsito se pueden poner en frente de una corte de un condado oficina de condado y estar ahí protestando en frente sin obstruir el libre tránsito ahí nadie les puede impedir hacer eso bueno aquí a veces las autoridades no responden con ninguna forma si se pudo piñatas de Alcolman ya son marca registrada bueno es una tradición mundial no es solo de Alcolman no puede ser exclusiva de ninguna hay ciertas tradiciones ¿no? detecta nuevo cráter en la luna pues está viva Estados emite certificaciones negativas contra México por pesca furtiva y mortandad de tortugas ándale ya le habían amenazado a México vamos a ver pues si no hacemos nada ¿qué le va a interesar al gobierno hacer eso sobre todo a las áreas correspondientes como Secretaría de Medio Ambiente y otras el gobierno de Estados Unidos certificó negativamente por partida doble a México debido a que continúan las incursiones de pescadores furtivos en Playa Bagdad en Tamaulipas a Texas y la falta de acciones para detener la muerte masiva de tortugas Caguama en el Golfo de Uluá en Baja California del Sur que lamentable fíjense son parte de la cadena de la vida en nuestro mundo en su informe 2023 al Congreso estadounidense la división de pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica por sus siglas en inglés establece que el gobierno mexicano no ha hecho nada para frenar la pesca furtiva de huachinango o parvo rojo en sus aguas territoriales aun cuando es un problema que Estados Unidos denunció desde el 2015 a pesar de los numerosos compromisos por parte del gobierno de México las incursiones continúan la guardia costera interceptó un total de 321 embarcaciones menores por sospechas de pesca ilegal en 2020 21 y 22 las evidencias fueron entregadas a las autoridades mexicanas para su seguimiento el número de intercepciones disminuyó durante la pandemia de COVID-19 pero ahora va en aumento algunos ciudadanos mexicanos han sido interceptados hasta 40 veces esto indica que quienes practican la pesca ilegal perciben consecuencias mínimas o nulas por este comportamiento caray en otros países por la segunda violación se van a la cárcel aquí 40 violaciones por la misma persona y síguele manito ponte a mano en consecuencia el gobierno de Estados Unidos decidió mantener las sanciones contra el gobierno mexicano vigentes desde el 7 de febrero del 2022 que consisten en prohibir a los barcos del Golfo de México atracar o recibir recargas de combustible o algún servicio en puertos estadounidenses además de que deja abierta la puerta para un embargo a la importación de pescados y mariscos procedentes de México por otra parte este organismo certificó negativamente a México por la falta de un programa regulatorio equiparable que reduzca o elimine la captura incidental de tortuga caguama con redes de enmaye en el Golfo del Uloa California Sur pues nada es que no las capturan porque les vayan a sacar algún provecho como están capturando pescando otro tipo de especies simplemente las vuelven a arrojar al mar ya muertas o las tiran bueno Estados Unidos recordó que en 2015 las autoridades mexicanas establecieron restricciones a las artes de pesca un programa de observadores a bordo de embarcaciones menores con videograbación un límite de mortalidad de ejemplares para decretar o el cierre de las actividades comerciales y el establecimiento de una área de refugio a lo largo a largo plazo que fue suspendido porque el gobierno de México ya no presentó pruebas documentales el 23 de junio del 2023 México emitió nuevas reglas renovando la zona de refugio de pesca y sus medidas asociadas las regulaciones ya no incluyen monitoreo por video ni observadores a bordo y por lo tanto no existen disposiciones para medir la captura incidental en la pesquería un elemento clave de cualquier programa regulatorio de captura incidental fíjense nada más vamos para atrás en lugar de ir para adelante en el control de estos abusos ante esta situación la NOA este organismo internacional solicitará restricciones en los puertos para barcos con bandera mexicana y para la comercialización de pescado y mariscos mexicanos Oceana exigió a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura que cumpla con las obligaciones de combatir la pesca ilegal y deje de ignorar las afectaciones que sufre el sector pesquero a causa de su inacción Renata Terraza directora ejecutiva de Oceana en México destacó que la pesca ilegal afecta la posibilidad de que pescadores que cumplen con las reglas puedan vender sus productos en Estados Unidos país que representa el 50% del mercado de exportación de pescados y mariscos mexicanos que en 2022 tuvo un valor de 800 millones de dólares lo que equivale a más de 10 veces el presupuesto público destinado al único programa de apoyo del gobierno de México a pescadores conocido como Bienpesca La Conapesca reconoce que más de 40% de la pesca en México es ilegal no declarada y no reglamentada pese a ello no ha tomado acciones para evitar para evitarlo es urgente e impostergable que nuestro país cuente con una política que detenga la captura ilegal de pescadores de pescados y mariscos y refuerza la inspección y vigilancia en los mares ya que si no lo hace pone en riesgo el sector pesquero y el sustento de familias de pescadores pues si como siempre matamos la gallina de los huevos de oro así está todo el país en cualquier sector que le vea vinculan a proceso al secretario de educación de Tamaulipas por desfío millonario que bueno que regrese la lana bien tenemos más información bloquean tres puntos de México Pachuca y la colapsan esta mañana ya es insoportable esto habían de despedir a las autoridades que no están cumpliendo con su cometido ante el pueblo y provocando estas situaciones que podemos justificarlas pero no no a tal extremo que se afecte también a la ciudadanía bueno hoy que dijo el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador da hoy primero de septiembre su quinto informe de gobierno y por primera vez no será en la ciudad de México desde Palacio Nacional donde lleve a cabo este ejercicio para informar a la nación los avances en los diferentes rubros durante su administración para su penúltimo informe como presidente López Obrador eligió a Campeche como escenario para dar su mensaje en el que dará cuenta de la situación del país en materia económica política social seguridad salud infraestructura entre otros bueno vamos a ver a qué horas vamos a estar al pendiente a qué horas inicia el informe para el servicio cívico bueno pues vámonos vámonos a transmitir este informe para toda la ciudadanía estén de acuerdo o no con las políticas del presidente hay que escuchar lo que dice y estar bien informados por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Karina y está Cristian López vamos a escuchar este quinto informe de gobierno del presidente López Obrador y está con las